encima lo bueno que tiene es que no es oro puro es oro fino con lo cual queda un color mucho más bonito mucho más inclusive el grabado también lo puedes hacer el grabado también en oro bueno incluso eso es una combinación que yo pensaba hacer en vez de coger y hacer como que los detalles en negro en oro y no sé si lo quieras decir yo te iba a decir de hecho de hacer los grabados en estilo quizá no carbón porque es muy negro pero un poquito más oscuro yo pensaba hacerlo al revés pensaba a ver cómo iba negro con oro exacto todos los minerales en carbón y los detalles en el grabado de oro a ver cómo se iba a ver nunca lo intentado es se puede intentar lo que sí a ver yo tengo pensado en un momento tener un fusil así que podríamos comprobarlo con mi fusil también bueno pero como estás ahí en eso practicando disculpa pronto practicar con ese también sí un segundito y de una vez salimos de ese pedido sería esto así ya y mira quién está aquí señor daniel cómo estás señor quinto no lo que pasa es que no vio lo que pasó ayer y cuente de que una yo diría volaron el sombrero al 6 como estamos conversando que son seis piedras de vida que no 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 ya yo no estoy atrayendo los problemas así que estaría señor si está voy por ahí rapidito y todo y cómo están señores todo bien damos un segundito me ve intenta cambiar el los detalles del grabado disculpa como que lo perdón me refiero al mineral que usé para el grabado es este este es el de oro luego estaría ya un oro más vivo y que sería a ver si aunque no pues entonces no queda en mi opinión un poco como un zar y no es que me lleve demasiado bien con los ares no no realmente no sabe no 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 se no me no me llama la atención honestamente no y no va con la madera que has escogido no va a lo mejor con otro tipo de madera quizá pero con esto también un oro rosado que de interesante la batalla pero ese caballero es macho de los machos si dice lo contrario te vuelve a la cabeza puedo hacer mala idea cuéntame cómo te digo hoy este señor daniel muy bien señor sexto mire bajo bastante bien y luego ya tengo hasta hasta un empleado imagínese lo más coño qué bueno y le iba a preguntar si usted tiene munición la velocidad para para rifle claro que sí cuando lo vendiendo las cajitas este bueno como es a ti te la vendo a tres dólares no es broma un dólar cuánto dijo un dólar un dólar un dólar pues cuántas tiene disponible las que tú quieras porque te las fabricó tendrá usted unas 15 o 20 por favor me dijiste de rifle alta velocidad correcta alta velocidad si no es presco es alta velocidad y no no es pero él no sé si usted le pase o tengo usted una escopeta también cuando quiere meter la chingada munición satora ah vale pues damos segundito es que por lo general es curioso soy un armero que no anda con armas desde que me robaron la mía no me interesado pero no 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 para eso tengo alto sí bueno el señor lee sabe que la última vez tuvimos que irnos a buscar a alguien y no me ha hecho falta oye hombre que también la que me he ido yo de campes de casas recompensas solito con mi arco también como ha conseguido capturar vivo siempre por lo general siempre lo nunca he matado a la persona que siempre me toca e inclusive acá entre nos hasta con los sheriff a veces me voy a hacerlo siempre pero si hay gente por ahí para ayudarlos a hacerlo por lo general me gusta el hecho de no sé es que creo que tengo un fetiche con escúchame bien tú no sabes lo que es y lo como te digo que es que no quiero escucharme un poco como diría afeminado pero usted no sabe el gusto que a mí me da de llegar y recuperar mi flecha pero que cuando la saque salga el ojo con ella es decir me encanta verla como terminan los ojos de las personas que suene el de los jóvenes exacto tiene mucha puntalía aquí alguno que le salí ponemos manzana en cabeza de dispara asistó sí le cuento usted señor sí no 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 déjalo así hay que intentar hacer eso mismo ayer y no ha salido nada bien ahora sí por favor necesito ese pasaporte es que me da a mí que por lo que sea lo tengo yo no no tranquilo tranquilo lo tengo lo tengo tranquilo tommy castillo así se parte cual pero él no llama a tommy él tiene nombre el uso no y lo he traducido así como ha puesto de un nombre americano para para no parecer el uso exacto a la de tus laices misma pero por qué está bastante en otro país no cambio nombre yo tengo mi nombre chino exacto y bueno bueno claro uno puede hacer lo que quiere la disculpe caballero pero al final de cuenta como quiere que lo llame como tú quieras me da igual como no no como lo van a llamar a usted porque necesito de que si un sheriff viene aquí a preguntarme tengo que dar su nombre real entonces tommy castillo alguien me llama tommy castillo es de la que pone nombre de pasaportes y tommy por eso mismo está bien perfecto dame un segundito déjame terminar con las balas del caballero para no dejarlo esperando y tome su tiempo si esto por cierto dímelo a ver que te parece le he puesto un grabato en negro al oro y parece interesante resulta bastante a ver hay la que conoce a vivi cast se ve interesante como pero estoy buscando la opinión de un hombre de dinero venga creo que si lee si yo lo conozco evito verificate el alma a ver como es que tu crees vale porque lo estoy buscando es mi hermano desaparecido ok un hombre de dinero también le gusta la jarra por black water y eso vale no hombre yo soy paul a ver es que le puse bien con gafas por esta ventana entra bastante bastante luz las cosas como son me estoy quedando medio así eso es mi calva lo siento para mi esta casi perfecto solo falta poner en el lavado de delante igual que en la la lo estoy buscando lo estoy buscando porque por lo que sea no cambia y la manivela para ti y la palatela para meter la bala eso no se puede poner de dos lados si 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 pues con eso ya perfecto para la mía de hecho está en color carbón porque me habían pedido que estuviese en color carbón no 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 tranquilo no oye que yo te estoy este como te digo preguntando a ver como se ve a ver para que también lo prueben aquí estamos que tal de corazón este no como te digo usted la el como nos han dado vía libre así que usted si también por ejemplo no le gusta pues puede cambiarlo yo es que nunca fui muy fan del horror te voy te voy dando bien no mucho la verdad pero por lo menos lleve ya caballos para dos mas ah que bueno si 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 voy 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 ahí te ayuda ese chico lo se hizo eh pues mira lo ahora mismo lo que necesito a usted ahora mismo es trabajar con el caballero ahí porque él no sabe bueno termino contigo continúo con el caballero y sigo entrenando si pero es interesante porque ahora la mayoría se me ha convertido de rusos completo tiene una convención tiene una convención de comis por aquí no pasa nada eso no se lo tica el gobierno es un consejo es parte de tranquilo hombre señor Sisto se va a reír pero por lo que sea el grabato del frente no 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 te preocupes no cambiate yo solamente te voy a hacer una pregunta ¿da? antes de entregarme lo va a hacer cualquier cosa si te sientes satisfecho con tu trabajo la haces si no te sientes satisfecho tampoco el señor Bakaldi se va a sentir satisfecho créeme tiene que ser algo que también a ti te gustaría claro yo es que en lo personal el rojo no es un color de mi preferencia por sí con lo cual bueno pero está bien independientemente de eso el resto debe de gustarte no eso sí ya lo tomamos ya lo he puesto ya la espina bueno lamentablemente creo que si quisieras este vas a tener que no sé llevarte primero las cajas que te veo y entonces venir a buscar las otras 10 ah ok ok ah déjame entonces las dejo en el caballo dame dame serían 20 dólares por si acaso si no te preocupes mira lo voy a dejar primero el dinero para acá para que veas vale perfecto conseguí cambiarle el grabado de los cojones bien perfecto que por lo que sea se estaba cambiando todo el rato a colores extraños pero ahora están bien bien pues así sí que me gusta claro así incluso pondría la materia un poco más oscura pero el color es de estilo nieve porque no sé si es que es de tía ponga ponga lo más oscuro a ver cómo se ve estoy buscando es acá porque mire este brilla mucho este color es el que llevaba puesto que es un un color más tirando a blanquecino oscuro pero sin embargo es que hay muchos o lo mejor había un una parte que era para el tema del bateado si no me equivoco la beta de la beta de la propia madera me entiendes coño ahora mismo como está me gusta bastante bueno bueno pues yo creo que se va y si la pones un poco más oscura ehhh la materia ehhh la materia oscura creo que estaba por acá no esto es de pino no a ver cómo se ve la de pino es esta ok es que sé que hay hay de ébano pero no sé dónde está el ébano ahora mismo antes lo habíamos visto si damos un segundito en eso entrego aquí no se preocupe ahí está no pues ahí estamos señor sexto ahí estamos hombre cuídese tranquilo y muchas gracias gracias tengo buen día este es el ébano que este es el bateado que a mí en lo personal me gusta mucho ¿cuál dice? castillo ah él este creo que está trabajando en el establo de donde de de donde me dijiste joder ahorita te acuerdan donde estábamos hablando del pelito que no sabía dónde quedaba creo que han comprado ese establo creo sí estoy casi seguro que es ahí él se pasa también mucho tiempo por este por como fue señor lindon no entendí que por dónde por dónde qué usted estaba diciendo que este hombre mueve por un sitio mucho pero no ha dicho por dónde ah por black water black water ah lo pensé otra vez discúlpeme claro igual ha venido de camino de blagote para ir para abajo ¿cómo pasa por aquí? ¿puede ser verdad habla tío? sí puede ser puede ser que yo no como las historias buenas buenas voy por ahí ¿cómo? madre mía te va bien el negocio eh sí discúlpame que señor lindon habla muy duro si esto yo creo que esto ya está tengo que hablar con usted un momento puede ser una última verificación y yo creo que voy por ahí indíqueme ahora sí discúlpeme no no si yo lo venía a comprar yo estoy yo no puedo probar más ni cosas de esas yo no llevo armas ah vale ah vale perfecto no hay problema oye el cosita este alguna linterna o cositas así también trabajamos aquí muy bien ya lo sabré para toda vuelta ahora no llevo dinero bueno ah no te preocupes estamos entonces déjame rapidito aquí así aquí te preocupes caballero venga un momento conmigo este si usted intenta este fabricar alguna arma usted cree que pueda hacerla a ver que voy a hacer vale aprovechando que le está explicando entonces yo creo a mí en lo personal este arma si no fuese por el rojo yo la cheparilla ok a mí yo también es que el rojo es demasiado llamativo a decir verdad sí pero eso yo creo que es uno de los puntos que le gusta llamar la atención se me va a olvidar el nombre soy malo con los nombres y que me soy víctor al menos no no por eso víctor es más fácil aquí castillo castillo ok castillo pudiese fabricar algo ahí o no todavía tiene eso me falta los materiales ok perfecto yo creo que debería de lavarme la cara y yo creo que usted también vale pues yo creo que ya he terminado esto voy a aprovechar y termina la y nada se supone que como te digo me dejas el dinerito ahí encima de lo que hayas usado por ejemplo entonces si te das cuenta los materiales y todo yo te tengo ahí la libretita que te da toda la información y tiene un costo a ese costo siempre le vas a cobrar al cliente 10 dólares por encima es una ganancia ahora sí como estamos ahí estamos fuchasito cuando me la has liado he venido a venderte los cuernos de ciervo y has puesto a comprar cuernos de alce estás comprando cuernos de alce a un pavo no jodas que hice eso si yo lo digo a saber lo vengo a vender todos aquí antes de decírtelo pero no me quedaba tranquilo espera no lo cambies que tengo uno tranquilo me lo da me lo da me lo da al final de cuentas es lo mismo a te sirve también yo no no me sirve pero como quieras el dinero hombre no 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 de dinero voy bien últimamente bueno de hecho ahora voy a comprarme una casa has dicho una casa coño que la gente aquí de repente no tenía nada y ahora tiene más que yo y me he comprado un caballo ah y ¡Suscríbete!